¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? O ignorado, o dilatado, el anuncio de tu ángel de amor, en cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María. Para decirte sí o sí, un sí sin medida. Dame la fe, Señor, la fe de María. Para renunciar a mí, a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón. Y su alma lloró el dolor de tus heridas. A los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora. Y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo, en tu amor, quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor. La fe de María. Para decirte sí o sí, un sí sin medida. Dame la fe, Señor, la fe de María. Para renunciar a mí, a mí y entregarte mi vida. Dame la fe, Señor, la fe. Gracias por ver el video.